Bueno, pues después de esta entrevista, el senador Eviel pues se informó que este que va a tener su pues ahora sí que va a tener su informe de actividades, ya un año de de estar de senador va a tener su informe de actividades, lamentablemente esto estaría realizándose el veintitrés en la capital del estado, en Oaxaca de Juárez, es muy complicado para muchas de las personas que vivimos en lo más bonita Oaxaca, ir hasta la capital de Oaxaca, son varios kilómetros, varias horas de de camino, mucho gasto de gasolina, en fin, una serie de cosas que aunque se quiera, pues no se tiene la información correcta, ojalá el equipo de Viel Pérez tenga la oportunidad de informarle a los medios de comunicación y los medios a su vez a la ciudadanía para estar al tanto de todo lo que en realidad ha hecho el senador Eviel Pérez. Pasamos a otro tema y es que la colonia El Encanto, adherida a la Codesi, cumplió un año de su fundación, vamos a presentarles esta información. En días pasados, los habitantes de la colonia de nueva creación, El Encanto, adheridos a la Codesi, realizaron el festejo del primer aniversario de su fundación, para lo cual organizaron un festival religioso-cultural que inició a las 11 de la mañana con la bendición del santo patrono de la colonia, San Benito. La procesión partió de la parroquia del sagrado corazón de Jesús por la avenida Puebla, Boulevard 16 de septiembre, cruzando la carretera federal, hasta llegar a la capilla ubicada en la colonia El Encanto, donde se ofició una misa. Posteriormente se realizó un convivio amenizado con música, disco y cantantes locales, mismo que se extendió hasta casi entrada la noche. Para finalizar, habló Ángel Hernández Torres, líder de la colonia. Comentó que a un año de la fundación no ha sido fácil mantener la unidad entre los colonos. Por su parte, el asesor jurídico licenciado Sergio Elvira León, dijo que él no dejará de conseguir beneficios para este asentamiento poblacional. Locatarios del mercado Vicente Guerrero se preparan para la reforma fiscal. Estuvo el contador de la Federación de Mercados, exponiéndole todas las situaciones con relación a la facturación electrónica y todos los pasos que tienen que dar ahora los locatarios, los que están inscritos, los que no están inscritos, los que, cómo tienen que hacerle. En fin, cómo tienen que llevar ahora la administración contable de su negocio. Vamos a ver este reporte. Con la finalidad de informar a los locatarios del mercado Vicente Guerrero de Loma Bonita sobre los cambios relacionados a la reforma hacendaria, el contador Arnulfo Peralta Gómez asistió este lunes 20 de enero a la Asamblea Informativa. Ahí, el contador de la Federación de Mercados en el estado de Oaxaca explicó que ahora será necesario realizar facturas electrónicas. A partir del primero de enero desaparece Repecos y regresamos a Hacienda Federal con este nuevo problema. Entonces, de ahí, estamos en la lucha y estamos viendo hasta dónde podemos llegar. Yo les repito, va a depender de ustedes de este mercado. Que nos digan qué vamos a hacer, porque a todos los mercados se lo estamos preguntando. Algunos locatarios expusieron que sus proveedores son personas que trabajan de forma ambulante y que a su vez tampoco les entregan facturas. A esto, el representante de la Federación de Mercados de Oaxaca respondió. De los proveedores que algunos de ustedes ya les están pidiendo un correo electrónico para que le llegue su factura electrónica. Ya no va a haber factura de papel a partir de abril, supuestamente. Entonces, por ahí sí les recomendamos, porque también es conveniente que tengan sus facturas. Precisó que uno de los objetivos principales de esta reforma es controlar a todos los vendedores ambulantes y que también contribuyan en forma con sus impuestos. Precisamente lo que queremos ver, que empiecen con los ambulantes. No sabemos qué sistema traigan. La verdad, porque tienen la seguridad que van a inscribir a todo mundo. Sean tianguistas, sean taqueros, sean todo, todo lo que es el comercio informal, van a entrar. Posiblemente va a ser el NEGI, va a ser algún tecnológico, universidad, todo el equipo que vayan a ocupar. El contador de la Federación Oaxaqueña de Mercados, Arnulfo Peralta, aseguró que el secretario general de este mismo organismo, Amancio Pérez Ruiz, está realizando acciones para facilitar todo lo relacionado a la contribución tributaria. El presidente de la Confederación pidió que no queremos que nos regalen este año de impuestos. Queremos pagar, pero una cuota que se pueda, razonable. Ahí lo dice la minuta. ¿Sí? Algunos locatarios expusieron sus dudas y comentarios. Sin embargo, reiteraron su confianza a la Federación de Mercados y a sus dirigentes. Pues para mí, en lo personal, yo creo que tenemos que esperar lo que nos sobrevenga. Y vamos a seguir la situación de usted, señor. Solamente eso es lo que compite en mi manera de pensar. Otros comerciantes del mercado lomabonitense exhortaron a sus compañeros a aceptar las propuestas de la Confederación y los servicios de contabilidad otorgados por la misma instancia de mercados. Para que le hagan la factura y pedir el número de la factura, o sea, pedir el permiso. Y eso se los va a cobrar el contador. Entonces yo creo que deben de ver esto, de apuntarse lo que van a querer que la Federación les lleve su contabilidad. Porque el entorno.